Hola a todos, solamente un pequeño consejo que a pesar de ser bastante obvio a veces no lo sabemos, o bueno, muchas veces pues si no hemos caído en ello no lo ponemos en práctica y nos puede ser de ayuda a la hora de colocar en su habitáculo principalmente lavadoras y frigoríficos si pasamos la fregona por dicho hueco vamos a poder colocar el electrodoméstico con notable mayor facilidad que no si tenemos el suelo completamente seco ya digo, damos una pasada de fregona o de paño húmedo tendremos el suelo mojado y por lo tanto el electrodoméstico va a entrar con mucha mayor facilidad que no, como lo haría si el suelo está seco ya digo, es un pequeño truco, lo tenéis en la cocina web repara tu mismo, en una foto, pero bueno, si no habéis visitado la página web o no habéis caído en ello, pues puede ser de ayuda cuanto más mojado tengamos el suelo, con mayor facilidad nos va a entrar el electrodoméstico del hueco un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tu mismo